Hola Nino, con la platita, le estoy haciendo terapia para que no se acompleje con estos arbolotes tan grandes No, corte ¿Con quién hablas Nino? No, corte, jito, ponlele más sentimiento viejo, la gente te quiere ver, siempre estás ahí, escondido, sentí el papel Oh, guarda, hablo alterio, se tira de un arbolito y dice, oh, recorcho, yo me había quedado mudo, había encontrado un ñomo Llame ya, pero escuchame Bueno, sigamos ¿Con quién hablas Nino? ¿Con quién, con quién? Decídmelo por lo que más quieras Corte, eh, con menos sentimiento, fito Entendido, querido